Estamos a poco menos de una semana de que en Misiones se dé por primera vez un evento ultra tecnológico, un evento transmedia, el Mobile Fest. Y hoy nos visita para contarnos de qué se trata esto y cómo se va a desarrollar esta primera experiencia en Misiones el ideólogo de esta cuestión, que es el vicegobernador de la provincia, el licenciado Hugo Pazalacua, que lo tenemos con nosotros acá en Revirados para charlar sobre esto. Buenos días, licenciado. Buenos días, ¿cómo estás? Cuéntenos cómo surge la idea de convocar a los jóvenes a un encuentro transmedia con estas herramientas que para ellos son cosas de todos los días. Son su vida. Son su vida. Yo soy docente. Creo que la explicación de esto viene desde ese ángulo. Por ejemplo, siempre tuve la concepción, la idea, la convicción de que un docente entra al aula a enseñar, pero también a aprender de los alumnos. Esto va a permitir descubrir nuevos talentos y que también los chicos descubran por ahí, haciendo este trabajo, que tienen un talento que no lo habían descubierto, que no lo habían visto. Que es lindo ver la vida desde un ángulo artístico. Por ahí no se los tiene en cuenta, se los ningunea el mundo de la adultez, el mundo de la política, si querés, el mundo del Estado. Ningunea al chico, como que están todos en la esquina. Tienen muchísimas cosas para dar. Creo que tenemos más para aprender de ellos que ellos de nosotros. Tienen una visión del mundo que es fantástica. Tienen una cadena de valores que por ahí los mayores la hemos perdido, ellos la mantienen intacta. Entonces la invitación, 4 de septiembre. 4 de septiembre, 6 de la tarde, Costa Nera, Charlie Alberti y hasta el primero, hasta el primero de septiembre estamos hablando, se pueden presentar a www.movilefest.com.ar tu videíto de uno a cuatro personas del grupo, personas de 16 a 26 años, sobre la temática tuya cotidiana o tu relación con la biodiversidad, el videoambiente, o tu estudiantina, que es un tercer tema.